La semana pasada, Protección Civil y Bomberos Municipales realizaron una serie de capacitaciones dirigidas a residentes de la Reserva de la Comunidad Cucapá en el Mayor Baja California, donde más de 20 voluntarios fueron instruidos para crear una brigada de protección civil en su región. Lo hemos hecho con el Cuerpo de Bomberos Municipales a las ciudades de Cananea, a las ciudades de Sonoy, a Peñasco, a muchas partes, y es donde reflejamos esa capacitación que nosotros tenemos para transmitirla hacia las otras corporaciones o, en este caso, a esta comunidad que así lo solicitó. Fue una coordinación con Katherine Turner, de Baja Bridget, que se abordaron temas como el manejo de chorros contra incendios, evacuaciones y repliegue, búsqueda y rescate, reanimación, manejo y uso de extintores, entre otras acciones de socorro. Llevar a cabo esa capacitación te sirve para la atención en ese momento, para tu casa, para tu área de trabajo, para cualquier cosa, ¿no?, que podríamos ayudar. A los voluntarios asistentes se les brindó una constancia de participación y se invitó a los ciudadanos que deseen obtener estas mismas capacitaciones o charlas, comunicarse con ellos al teléfono 653-536-6642. Con información de Juan Pablo Areníbar, Midori Becerra, Meganoticias.